El tenista español Rafael Nadal ganó su título 19 de Grand Slam este domingo al vencer al ruso Daniel Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos. El ahora cuatro veces campeón del torneo de Nueva York, 2010, 2013, 2017 y 2019, se coloca a un título del suizo Roger Federer, quien es el máximo ganador de Grand Slam masculino con 20 trofeos. Un desempeño absolutamente fenomenal de Medvedev. Ha demostrado lo mentalmente fuerte que es. Su determinación es espectacular y ha demostrado que es un superatleta absoluto, resaltó del joven ruso de 23 años. Y es que el partido parecía que estaba por definirse en el tercer set, cuando Nadal tenía el 5-4 a su favor pero Medvedev llevó su juego a lo máximo y logró el empate de forma impresionante. Esta noche todos vieron por qué es el jugador número cuatro del mundo con solo 23 años. Muchas felicidades por todo. La forma en que pudo pelear para cambiar el ritmo del partido, fue simplemente increíble, dijo Nadal, quien tiene 33 años.